Ok, Grecia, vamos a revisar tu blog. Tiene que ver con el conocer un poco la universidad. Muy interesante el proyecto. Y muy bueno sobre todo para los que están en los primeros semestres. Tienes las tres páginas, About Me, My Podcasts and My Project. Vamos a comenzar con la primera. Este no es necesario acá, porque cuando tú escribes About Me en el post, que trae por default Blogger para la primera página, si haces clic aquí te va a ayudar de nuevo a esto que tienes acá. Entonces, esto no es necesario acá. Si te fijas acá en mi blog, fíjate que no lo tengo. Come on, About Me, que ahí está en My Podcasts. Y ahí vas a ver que no tengo nada, sino directamente el player. Es decir, que no le coloque título al post. Entonces, tienes acá tu player, muy bien. Acá tienes una explicación o dándonos las razones de por qué este blog. Genial. Inmediatamente una imagen con tus estudiantes y una descripción de esa imagen. Muy bien. Siempre es importante, le he dicho a algunos profesores, cuando uno está describiendo una imagen y está dentro de un grupo, señala más o menos dónde se encuentra uno. De hecho, fíjate que yo lo hago acá. Y es muy importante, sobre todo para un visitante o alguna otra persona que vea este blog. Vámonos para My Podcasts. Y, muy bien, pero aquí están tus players. ¿Ok? Y estoy de acuerdo contigo. Yo no colocaría comentarios acá como lo hiciste tú, porque mejor es ir a los audios y comentar desde las páginas donde están los audios. My Project, muy interesante. El propósito de esta actividad, un proyecto que lleva cierto tiempo, porque implica leer, sentarse a escribir, grabar. ¿Ok? Que es lo que señalas tú acá en tu Activity Focus. Critical Thinking, me gustaría saber cómo, dónde tiene cabida Critical Thinking en esta actividad, porque me parece muy bueno que hayas agregado ese elemento allí. ¿Ok? No sé si es que dentro de esa actividad de búsqueda, investigación, hay discusiones, etcétera, y reflexiones con respecto a lo que es la universidad, qué es lo que se encuentra en la universidad, el valor de la universidad, etcétera. Y tu procedimiento, muy bien, con ilustraciones, imágenes, hay un entrenamiento que me parece muy bien antes de grabar cualquier audio y luego subirlo a cualquier sitio donde se puedan alojar los podcasts. Acá habla sobre comentarios del profesor, me pregunto por qué no pueden participar los estudiantes, por ejemplo, en esta parte de comentarios, así lo hace un poco más interesante, no solamente para el grupo, sino para la comunidad, porque entiendo en tu último punto que lo piensas compartir con el resto de la comunidad universitaria. Muy bien, gracias.